Para seguir con la colaboración con Beauty Big Bang vamos a hacer estas uñas con limones para la que te hará falta un pinta uñas transparente, el pinta uñas blanco y el amarillo de Beauty Big Bang, dos tonos en color verde, la placa estampación de Beauty Big Bang, estampador y raspador, otras placas que tengan limones o líneas, tiras de lates, el limpiador de placas, algodones y un pincel fino. Empezamos como siempre aplicando la base de color transparente. Cuando seque pintamos todas las uñas con el pinta uñas blanco de Beauty Big Bang, tienes el link de este producto en la caja de descripción y puedes usar mi código de descuento. Aplicaremos alrededor las tiras de lates. Ahora empezaremos haciendo la estampación. En las uñas de los dedos, índice y meñique haremos líneas. En la uña del dedo corazón también vamos a hacer líneas, pero esta vez con limones. Y en la del dedo anular haremos limones pequeños, con la placa de estampación de Beauty Big Bang. Ahora en la uña del dedo pulgar dibujaremos unos limones con el pincel. También dibuja unas hojas en color verde. También puedes decorar el resto de uñas con algunas hojas más. Hace unos puntitos en los limones de color blanco. Decora el interior de las hojas con el verde más oscuro. No te olvides cuando finalices todas tus uñas de aplicar una capa de top coat. Ya tienes tu manicura. Si te ha gustado este vídeo dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y para no perderte ningún tutorial, suscríbete. Hasta la próxima manicura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!